Los compañeros han mostrado una capacidad de reacción, de militancia, de acompañamiento hacia las decisiones que ha tomado la Confederación General de Trabajo, que es digna de resaltar. Así que muy contento, muy feliz. Córdoba no es cualquier ciudad, no es cualquier provincia. Tiene una historia muy rica. Es la ciudad que escribió páginas gloriosas del movimiento obrero con el cordobazo. Así que no es casual que yo esté acá en representación del Consejo Directivo Nacional, acompañándolo, tratando de esclarecer, tratando de pedirle a las autoridades, tanto al gobernador como a los legisladores, que se munen de sensibilidad. Ellos saben que hay intereses sumamente importantes que se ponen en riesgo en el mundo del trabajo. Los trabajadores no fuimos los que generamos la crisis. Al contrario, como lo dice la historia, somos las que las sufrimos, las que las padecemos. Nos dicen y nos acusan de que a los 45 días de haber asumido un presidente, estamos iniciando medidas. Lo que no dicen, y que esto también ha sorprendido a propio y extraño, que la Argentina, después de elegir de manera democrática un presidente, nunca tuvo medidas tan salvajes contra el pueblo trabajador. La medida que toma la CGT en reacción de esas medidas salvajes, que apenas con 40 días, menos, con 20 días de asumir este gobierno, atropella los intereses de toda la sociedad y de todo un sinfín de actividades en la República Argentina. Somos los trabajadores con la ley ómnimo, con la legislación laboral, pero también son los actores, también son los profesionales, también son las empresas que quieren privatizar, que son, de alguna manera, soberanía de nuestra patria. También sigue porfiando, insistiendo con dolarizar la economía. Sabemos que eso es perder soberanía monetaria, que eso no lo convalida ningún país del mundo. Los países que han transitado por eso están con graves problemas. Bueno, contra eso es lo que estamos resistiendo. Si a eso le llaman apresuramiento de la Confederación de Trabajo, nosotros tenemos para responderle que el apresuramiento nuestro obedece a la iniciativa de las medidas salvajes que este gobierno pretende que el Congreso sancione, ¿no es cierto?, de manera casi vertiginosa el atropello contra la Constitución Nacional, algo nunca visto. Ahora pareciera de que todos los problemas son la legislación laboral, de que todos los problemas que tiene la Argentina para resolver, ¿no es cierto?, tiene que ver con hambriar más al pueblo. Hoy, lamentablemente, la Argentina, esto lo digo con mucho dolor, está en la Casa Rosada un presidente que fue electo por el pueblo, pero gobiernan las corporaciones, aquellas que producieron en su estudio jurídico la letra chica del DNU y de la ley ómnimo, y que hoy pretenden que los dirigentes gremiales aceptemos discutir paritaria por debajo de la inflación. Eso significa que vamos a hacer mayor daño, que vamos a perder mayor poder adquisitivo de los trabajadores. Contra eso vamos a mostrar rebeldía.